Todos mirando hacia acá vamos a tomarnos la selfie señores Eso es todo Todo esto lo vamos a subir a la nube, a la red Dice Si Ah Oh Todo Te hace perder a todo el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darme alma de valor No tienes con amor Ni con mucho calor No quiero nunca llegar a tener Y no lo pasas Mi pobre corazón Te está pegando tu sentimiento Si quiero es poco más Hijo de corazón Te harás mil pedazos Quiero